Al gobernador Miguel Márquez Márquez le gusta ver el vaso medio vacío en cuanto a lo que se refiere al marco legal y medio lleno en lo que se refiere a la actuación de sus policías ante el actual problema de inseguridad e impunidad que vivimos en Guanajuato. Para él el problema está en las leyes y pide que las cambien, depende del Congreso o de la Unión y bueno, es difícil que ahí se pongan de acuerdo las fuerzas políticas y menos en este momento. Aunque también faltarían diagnósticos serios, hay académicos que insisten que esta postura de los gobernadores es simplemente una fuga de su propia responsabilidad. Y así lo parece con validar un estudio que mandó hacer la Secretaría de Gobernación a fines del año pasado, en 2017, donde las policías estatales de Guanajuato, las fuerzas de seguridad pública del Estado, como se les conocía antes, ya se han dividido en varias corporaciones, pues no parecen estar muy arriba como lo presume el gobernador Márquez que incluso en su informe habló del incremento que ha habido de efectivos y también de la mejoría salarial en lo que hacen las policías estatales. Aquí no estamos hablando de las municipales. Bueno, pues este estudio señala muchos puntos débiles, muchas áreas de oportunidad, como se dice con este eufemismo, en la policía estatal de Guanajuato, en el marco del nuevo sistema de justicia penal. No parecen estar capacitados los policías de Guanajuato para hacer frente a los retos del nuevo sistema penal acusatorio. Carmen Martínez le dio seguimiento a este estudio, un estudio que es público, que está en Internet, que evalúa a las policías de los 32 estados del país, y donde Guanajuato está de media tabla para abajo en varios de los parámetros. Carmen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, Guanajuato está reprobado en algunas de las áreas que se consideran principales y que además, por ley, deben ser obligatorias para la formación policial en los diferentes estados. El gobernador Miguel Márquez y el Barcazaba, que han estado presumiendo mucho de este desarrollo, como ya los mencionan, en lo que han hecho dentro de las fuerzas de seguridad pública del Estado, como el incremento de los elementos de la corporación de 1.200 a 3.500, aún así siguen quedando cortos. Según este estudio, debe haber 1.8 policías por cada 100.000 habitantes y aquí nos quedamos en 0.4. Entonces, para empezar... A los 3.500 estaríamos en 0.4. Bueno, yo creo que esto es al corte de octubre de 2017, que fue cuando se publicó. Yo creo que todavía hay elementos que no habían egresado, entonces supongo que... Pero andamos digamos por debajo del 1. Sí, pero mucho por debajo del 1. No alcanzamos a llegar al 1 ni con esta situación. Entonces, pues esto sí es, para empezar, es un punto que es grave y es criticable a las fuerzas de seguridad pública. O sea, a ver, si te entiendo un poco y no me dejes que me equivoque, los 3.500 integrantes de la brigada militar apenas llegarían a suplir la deficiencia de policías estatales de Guanajuato. O sea, si Guanajuato habla de 3.500 y nos haría falta el doble, 7.000 aproximadamente, pues esto sería una fuerza de tarea permanente que debería existir, más allá de lo que es coyuntural esto de la llegada de la policía militar. Sí, así es, más o menos con esos 3.500 ya sería como el duplicado de los que hay de las fuerzas estatales. Yo creo que ya se alcanzaría a completar el mínimo que se requiere para dar protección a los habitantes guanajuatenses. Pero bueno, lo que se nos hace más interesante de este estudio es que el gobernador Miguel Márquez pues ha criticado un nuevo sistema de justicia señalándolo como una puerta giratoria donde los delincuentes entran y logran salir. Pero hay que recordar que también... Lo dice todos los días. Sí, lo dice todos los días. Es el reclamo constante. Pero hay que recordar que gran parte de este nuevo sistema implica que los policías sean quienes tienen que empezar con este proceso con la integración de las carpetas. Desde que ellos atienden cualquier emergencia... El primer respondiente. Es el primer respondiente, exactamente. Entonces ellos tienen que ir armando pues cómo se dio el hecho, que vieron, que observaron el resguardo del lugar donde se cometió el delito, cualquiera que este sea, y bueno, los policías de Guanajuato no cuentan con la preparación necesaria en este sistema, siendo que Guanajuato es uno de los primeros estados en el que se implementó y se empezó a implementar estos años que lleva de implementación desde que inicio. Y se han invertido muchos recursos en la capacitación. Sí, pues los policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado no cuentan con la capacitación suficiente porque, para empezar, dentro de las instalaciones del Infospe, que es el Instituto de Preparación para los cadetes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ni siquiera se cuenta con una sala de juicio oral para que ellos puedan hacer ahí prácticas. Entonces, no sé si las hagan, a lo mejor las pueden hacer externas, pero al menos dentro de sus instalaciones no las hay. Esa es una carencia que ya habla de algo importante. Y bueno, para puntualizar, existen tres talleres obligatorios para estos elementos en materia de justicia penal. Son el taller de la formación del primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos. El taller de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación y el taller de investigación criminal conjunta. Por ley, estos deben tener al menos 30 horas de manera anual. Es decir, cada policía, cada cadete, tiene que llevar esta preparación de al menos 30 horas de manera anual. Pero en Guanajuato solamente se ha impartido uno de los tres. O sea, los otros dos quedan fuera. Y ha sido el taller de la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación. Y el número de veces que se ha replicado este curso, según lo que maneja este informe, es menos a 10. Bueno, el informe además, hay que decirlo, es tuya, comentaste, es mediados de 2017. Es con corte de octubre de 2017. Pero es el más actual. Es el reciente, sí. Sí, 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 es el más reciente. Tiene cifras que en realidad no son tan lejanas, menos de seis meses. No creo que hayan modificado mucho las cosas. No, son cifras bastante actualizadas. Y se revisa a las corporaciones de los 32 estados. O sea, Guanajuato está baja en algunas circunstancias, por ejemplo, el número de efectivos, el número de veces que se han capacitado en este sistema y también en las instalaciones que tiene el Infospe. Se piden 12 rubros para las instalaciones de esta academia o del instituto y solamente cumplen con 5, 5 de 12. Por ejemplo, no. ¿Habrá respuesta a este informe por parte del gobierno del Estado? O sea, una vez que resulta, ellos tienen manera de decir, a ver, vamos a establecer una ruta crítica o vamos a mejorar los pendientes que nos tienen. Porque digo, de esto no han dicho hasta boques mía. No, 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 no. Y seguramente ya tienen este estudio, ¿no? Pues yo digo que tendrían que dar una respuesta, pero práctica, más que de una declaración que incluso no la hubo. Y el gobernador Miguel Márquez no quiso dar declaración ni de este tema ni de ningún otro que le queríamos preguntar. O sea, ¿hay estados que están muy bien, que puedan presumir estar muy bien apareciendo en el estudio? Sí, hay estados que están mejor. Hay estados que están mejor. Por ejemplo, está el estado de Sonora, Ciudad de México, que tiene, creo que es de los mejores indicadores. Pero hay otros estados que están incluso por debajo de Guanajuato. O sea, Guanajuato está debajo en materia de preparación de un nuevo sistema de justicia. Esto sí es de los más bajos. Hay algunos estados que ni siquiera han empezado con la preparación para los policías. No han dado ningún curso. Pero bueno. Media tabla. Sí, media tabla, yo creo. Donde Guanajuato resalta, pues es solamente en otros aspectos que también ha dicho el gobernador, que es en cuestión de sueldos, que se encuentra uno de los cuatro mejores. Sería una fortaleza. Sí, eso es una fortaleza. Y otra fortaleza es el área de los servicios, de los seguros. Por ejemplo, tienen seguro de vivienda, seguro médico. Pero en realidad, en el tema de capacitación policial... ¿Qué es lo que te hace la forma en que va a funcionar? Digo, lo puedes pagar bien a alguien, pero si no lo capacitas, el puro sueldo no va a lograr que eleve la calidad de la respuesta que él tiene que dar frente a la tarea que tiene asignada. Sí, y sobre todo por el hecho de que él critica mucho este nuevo sistema de justicia, pero los policías de Guanajuato no cuentan con la capacitación adecuada para poder colaborar este sistema de justicia. Y que ha sido parte de lo que han externado algunos críticos, algunos investigadores, algunos juristas, que dicen que parte de la base de este sistema es contar con policías preparados, que conozcan el sistema y que puedan garantizar que desde el inicio la investigación lleva todo adecuado. Que se cometen las detenciones o en el cumplimiento de lo que se debe tener, las investigaciones igual. Y bueno, pues con poca capacitación no se garantiza. Obligadísima la respuesta de Álvaro Cabeza de Vaca sobre este estudio de la Secretaría de Gobernación. Sí, sí, tendrá que ser. Tenemos que buscarlo. Vamos a buscarlo. Bueno, ¿algo más que quieras destacar del tema? Pues solamente ese es el tema. Como lo mencionaba también, yo creo que también es digno de señalar, Guanajuato es uno de los cuatro estados con mayor sueldo, más de 13 mil pesos mensuales para los que tienen menor nivel, de ahí hacia arriba. Esto que dijo Nelíjono Márquez se comprueba en el estudio. Sí, así es. Y además, pues Miguel Márquez anunció que también va a haber un aumento salarial. Entonces, esto es bueno para los policías, claro que sí. Y también, pues nada más el área... Ahora lo que necesitan es crear más plazas. Crear más plazas y que estén bien capacitados, capacitar a los que ya están y a los que vienen. Bueno, pero pasando a otro tema, pero sin duda todo está relacionado. Nuevo crédito para el gobierno del Estado. Es, me imagino, el que ya estaba aprobado en el Congreso. Sí. Nomás van a echar mano de él, digamos. Sí. Sí, 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 parece ser porque no hubo una discusión en el Congreso. Entonces, suponemos que sí es el que estaba aprobado. Le habían autorizado hace dos años, año y medio, casi cinco mil millones de pesos. Y usó una parte. Ajá. Fueron dos años porque fue para el programa Impulso, para el lanzamiento que fue esta obligación. Hoy intentamos hablar con el gobernador Miguel Márquez porque es raro, ¿no? Que se pida un préstamo ya, bueno, o se haga uso del préstamo a estas alturas del partido, pero no nos quiso atender. Así que, bueno, vamos a estar también pendientes de cómo se complica. Destino, dos mil millones de pesos es lo que va a contratar. Están presumiendo mucho que van a hacer subasta inversa para el que les dé la tasa más barata sea el que gane, el contrato. Pero ¿para qué quieren este dinero? Pues es lo que vamos a intentar revisar bien para que nos digan puntualmente cuáles son las inversiones. Lo que nos comentaron es que nada más sería también para utilizarlo en algunos compromisos que quedan pendientes y para cerrar la administración, obra pública. Elecciones por delante. El gobierno ya no debería estar. Exacto. Y además es mucho recurso. Dos mil millones de pesos para los últimos siete meses. Estamos en marzo, un mes 13, y se termina en septiembre, un mes 9, seis meses. Seis meses. Aproximadamente, seis meses de inflexión. Y que hace una buena parte de tiempo electoral. Entonces, bueno, vamos a ver para qué se utiliza. Muy bien. Bueno, sí, 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 es importante saberlo. En su origen, cuando el Congreso autorizó este crédito, debería haber definiciones de para qué sí, para qué... Bueno, no para qué no, para qué sí. Y creo que no se pueden salir de ahí. No, no, no tendrían que haberse salido de ahí. No, pues ya por ley tendría que venir así. Muy bien. Pues entonces, para investigar, probablemente sea obra pública. Sí. No sé si el puente... Están hablando de dos puentes nuevos. Ajá. El de las Torres y Boulevard Morelos, que ya prácticamente creo que hasta pusieron la primera piedra. Sí. Y uno nuevo sobre el Boulevard Aeropuerto, a la altura del Tajo Santana, de por ahí, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, porque también creo que por esas zonas también hay... Donde va a embonar el Timoteo Lozano y lo que venga de eje metropolitano. Ajá, pero el asunto es que también son vialidades federales. Ahí debería ser una inversión conjunta. Pero el Estado pagó los puentes anteriores. No, pero el de la ladrillera lo pagó Romero Fils, en su gobierno, y el de Santana. Pues vamos a preguntarles exactamente cuál es la inversión. ¿Para qué exactamente? Creo que lo que quería saber hoy no contestó. Dos mil ochenta y ocho millones de pesos. Con eso cierra el gobierno con este nuevo crédito, que ya le tocará pagar a los que vienen. Carmen, gracias. Gracias a todos por lo pronto. Vamos a una pausa.